Quien aprovechó esta permisión fue el candidato presidencial por la libre postulación, Ricardo Lombana. El Tribunal Electoral aclaró que para estos candidatos no existe veda electoral. Lombana presentó un plan de propuestas que desea implementar si logra la silla presidencial en el 2019. Descentralización bien ejecutada y que enfoque fondos en el desarrollo de Colón, Panamá Este, provincias centrales, Chiriquí y Bocas del Toro. Y asegurar la implementación de leyes que modernicen lo que está desactualizado. Dentro de las propuestas presentadas se habló sobre las reformas constitucionales y la urgencia de modificar aspectos en el sistema de justicia panameño. ¿Qué puede generar más inestabilidad en un país? ¿Qué mensaje puede ser peor al inversionista extranjero que mantener nombramientos vacantes en el principal órgano de justicia? Eso es incumplimiento de la constitución y a eso nos referimos cuando hablamos de tener un presidente obsesionado con respetar la constitución. Según Lombana, se eliminará la dirección de asistencia social y el despacho de la primera dama, considerado una carga presupuestaria para el Estado. Además, se revisarán los subsidios. Los ciudadanos tenemos que despertar. Nos roban el país. En botellas, en nombramientos políticos, en casos de corrupción. Usted sabe la lista. Además de eso, siguen manteniendo con nuestro dinero un sistema corrupto. Con nuestro dinero subsidiamos a los partidos. Con nuestro dinero le pagamos a los diputados, sobre todo a aquellos que no trabajan. Y muchas otras cosas, todo con nuestros dineros. Aún queda por definir si solo podrán participar los tres candidatos por la libre postulación que recolecten mayor cantidad de firmas. En la Corte Suprema de Justicia reposa un amparo de garantías sobre este tema. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!